qué bien cuánto duró duró mucho poco yo no yo no yo no paré digo yo sentía como que había hablado más hola qué tal amigos del punto del cine estamos felices de compartir con el actor estadounidense de ascendencia dominicana alexander burgos cómo estás cómo te sientes hola hola muy bien muy bien gracias por tenerme aquí con el equipo y todo gracias cómo te sientes de venir aquí a república dominicana la tierra de tus padres me encanta yo incluso yo viví aquí un tiempo cuando era más pequeño y fui a la escuela y todo en el bachillerato y me encanta que a todo el mundo de allá de los estados unidos yo le hablo a ellos les digo que la mejor es playa los mejores hoteles todo es alexander cómo nace tu amor por el cine y cómo inicias en la educación en el cine qué pregunta como ok vamos a primera parte cómo nace mi amor en el cine bueno bueno voy a empezar por una historia pequeña que me enteré que mi mamá cuando tenía 18 años y ya hizo un papel pequeño en una película me enteré de eso hace varios años y le diga pero y ahí fue que empecé todo y él me dice sí pero nunca hablamos de eso pero entonces yo me acuerdo cuando tenía bueno incluso aquí aquí en en santo domingo yo viendo televisión a los 13 años para los 14 yo me acuerdo que viendo televisión yo me dije a mí mismo que yo quiero hacer eso yo puedo yo puedo hacerlo y me puse quiero estar en pantalla sí exacto yo estaba incluso estaba bien estaba viendo la película de high school musical y me puse ahí yo puedo bailar yo puedo hacer eso y lo otro y bueno después de ahí me fui a volví regresé a los estados unidos y ahí empecé con el teatro y ahí bueno nunca regresé iniciaste primero en teatro ahí empecé todo en el teatro que para mí lo más difícil y una buena fundación para poder seguir en la carrera este tú estuviste en diferentes proyectos internacionales con apariciones con actuaciones tales como divergente tales como cuéntame cómo fue esa experiencia bueno eso fue en la película en la serie de divergente yo me mudé a atlanta allá en eeuu que ahí empecé a a transicionar del del teatro ahora a filmar y a estar en película en televisión y todo y ahí hice muchos papeles de como dicen secundarios de background actor o extras que uno son parte del elenco no del elenco principal pero que ayudan en la película pero estando ahí me di cuenta de todo lo que se necesita y el equipo para hacer una película no es algo tan sencillo y además de ahí entonces ahí sí empecé es bueno yo estuve en esas divergentes estuve en neighbors y después empecé a hacer muchos muchos cortometrajes en atlanta y en los ángeles incluso ahora se salieron varias películas una que se llama breed que hice una película independiente hace un par de años y también una serie que se llama bueno la convirtieron una película fue una serie ahora se llama pooling 3 que es también también está en varias varios festivales de película esa película que tú dices que es independiente fue a las salas de cine solamente o las personas la pueden disfrutar por alguna plataforma ah bueno la de breed pueden disfrutarla en plataforma en amazon prime y yo creo que en hulu pero no me han dicho todavía la otra sí que dice que se llama black bear porque le cambiaron el nombre de otra vez es una película de cristiana como un mensaje cristiano yo el papel que tengo no es muy cristiano pero yo un peco un peleador de mma como ven en el ufc y todo y esa sí salió en netflix salió en amazon y yo creo que ahora está en tubi has tenido preparación a nivel de actuación pero yo sé que sabes algo como que artes marciales cuéntame cómo se preparas en este sentido en ese sentido bueno también sí bueno ahora solamente me enfocó de si depende de del papel que vaya a tener pero desde pequeño bueno aquí empecé en república dominicana jugar a pelota pero antes de mudarme aquí y empecé por hacer artes marciales y a karate y no me pude inscribir aquí seguía haciendo deportes entonces eso viendo solamente haciendo deportes y viendo a jackie chen y a bruce lee toda esa gente y bueno por ahí me voy también pero ahora sí yo he entrenado mucho en karate en boxeo en kickboxing en muay thai siempre era como para yo sabe qué hacer si me llega un papel pero ahora a mí me encanta ver y ufc y todo o sea yo tengo un vicio con eso y que incluso a veces me preguntan por qué no te no hace eso mi primo hace un par de semanas pregunté por qué tú no te vuelves profesional y yo no 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 yo la actuación ahí lo que voy pero si me gusta entonces yo entreno mucho como si fuera pelea pero eso para uno ve ese bien mejor pero te gustan ese tipo de papeles si me gustan porque normalmente te retan a nivel físico si me retan mucho a nivel físico pero esos papeles también los personajes muchas veces tienen un trauma o un trama en la cabeza o tiene un trauma de niño y algo que muy sí que es es muy difícil y o sea tiene es más interesante hacer el papel eso sí porque yo sé yo he hecho varias cosas pero esos papeles requieren un poco más de enfoque un poco más de estudio y eso me gusta más una preparación a nivel psicológica más específica por eso me gusta más estás en teatro recientemente con un director que significa para ti de todo bueno para explicar un poco de thorne es una una obra de teatro a nivel nacional en eeuu y se trata de la historia de jesús y está narrada por juan el amado y yo he tenido la buena suerte y la bendición de hacer el papel de jesús y también tuve que hacer el pude hacer el papel de narrador una vez que lo hicimos en español en miami en mayo y esa obra no es una obra típica sino que es difícil explicar cómo se ve que hace porque no tenemos un guión sólo el único que tiene guión es el narrador todos nosotros los actores también que tenemos acróbatas gentes que acepte marciales tenemos bailarines tenemos personas que se suben en el techo y bajan y bajan todo o sea es un espectáculo y nosotros lo que vamos haciendo escena por escena por escena viendo la historia de jesús y todo lo que ha pasado pero también cuando no llega la crucificación ahí está un poquito pesado pero vale la pena yo vi por ahí como que tienes tres personajes o has desarrollado tres personajes no ha sido un poco complicado a nivel psicológico o hacer eso así pues cuando empecé yo he hecho la obra ya por tres temporadas y la primera vez yo no hice de jesús sino hice el papel de uno de los romanos un general romano que por ser una obra tuvieron que poner varios personajes de la biblia juntos para ayudar a la obra y ese ese personaje era el que maltrataba jesús lo mandaba a cargar la cruz y todo eso sea lo más malo que uno podía pensarlo lo hacía él y entonces después la segunda vez que lo hice me ofrecieron el papel de jesús entonces ahí tuve que cambiar pero ya era dos temporadas diferentes era un poquito más fácil en cambiar de personaje pero entonces cuando la hice la tercera vez nos dijeron que por falta de algunos actores normalmente tenemos dos actores que hacemos de jesús entonces el que iba a ser del general la última vez que lo hice se tuvo que ir después de un par de semanas entonces me cogieron a mí y el otro actor nos dijeron cada ciudad tiene que cambiarse uno hace jesús y uno en general y después cambia cada ciudad entonces la primera vez que hicimos eso estaba un poquito raro porque ya era casi un año que dice el personaje pero imagínate uno pensando en la en la como es jesús que él es tan tan humilde verdad y tan amoroso que cambiar ahora a este general que es lo más malo y agresivo sí pero como actor me encanta eso porque te mantiene te mantiene bien al pie de la letra pensando y todo y adelante y siempre hay algo que averiguar y que hacer es y no se aburre uno también es difícil rodar en los ángeles o entrar a alguna producción internacional bueno no sería no sería difícil si no o tener una apuesta en escena en el caso del teatro sí bueno es un poco es difícil en el sentido de que hay muchas producciones ahora pero también hay muchos actores y mucha gente o sea lo bueno es que si uno tiene un buen equipo y conoce varios buenos contactos eso entonces te ayuda ahora en el tema de solamente ir a los ángeles o algo ya eso por la pandemia especialmente ha cambiado mucho entonces está uno puede estar a donde sea ahora mismo estoy en georgia y yo puedo trabajar ahí o vuelo a los ángeles o vuelo a nueva york por ejemplo tengo una película que voy a firmar en octubre viene primicia por ahí al final de septiembre no puedo decir mucho todavía pero si es se trata de la historia de un hombre se llama hermano mendoza que él es dominicano y prácticamente es una película vamos a decir rapidito drogas prisión y jesús prácticamente que son varias cosas que pasan en la película pero firmamos en atlanta vamos a nashville tennessee después vamos a nueva york se damos varias vueltas y voy a hacer una serie con dios mediante en agosto en texas también no puedes revelar todavía el nombre de la serie ni tampoco de la película bueno si de la serie se llama bueno esto en inglés pero se llama part of life que prácticamente se dice parte de la vida pero es si uno piensa como en la serie de friends que la serie vieja de los 90 que son un grupo de seis amigos y pasamos por varias cosas varias tramas y varias cosas en la vida de nosotros pero es basado tiene como un mensaje tiene un mensaje cristiano que yo he hecho varias por varios proyectos ahora en los últimos años más en el área de cristiano hemos visto algunas producciones que son así que son cristianas como marca de vida hace como dos años también el cielo no puede esperar de darlo a cutis te sientes identificado a grabar producciones cristianas y sientes que falta un poquito más de eso sí yo creo que sí y falta mucho más siempre siempre yo creo que falta más lo bueno de ahora es que la idea alrededor de películas cristianas o con el trama de la fe ha cambiado ahora porque antes era un poco como cheesy como decimos nosotros que no que uno sabe lo que va a ver y ahora son películas más serias o más reales o que quizá a los productores no le gustaba invertir a los directores exacto exacto ese tipo de género exactamente sí porque como que dicen que no no dejaba dinero pero ahora sí porque el punto es escribir un guión bueno y la gente lo ve por ejemplo yo estoy inspirado mucho por las películas de rocky con sobre sus estrellas si uno se da cuenta en la primera película es que tiene muchos mensajes de la fe y católico específicamente porque él siempre tiene una cruz él siempre reza antes de pelear va a la iglesia le dice al padre que lo bendiga o sea son cosas que no necesariamente la película no es una película no es tan explícito pero no es explícito pero es parte de la costumbre de ese personaje y son cosas así que yo que yo quiero hacer con algún actor o actriz que te haya enorgullecido trabajar en alguna producción bueno hasta ahora he trabajado con eric roberts el hermano de julia roberts él es muy muy buena gente que no sabía que iba a estar en la película conmigo esa fue en la película de black bear que yo lo vi yo me quedé como qué pasó aquí porque no me dijeron sí y entonces también trabajé en la película que hice pulling threads con javier vasquez que él es él es puertorriqueño que él se está desenvolviendo muy bien ahora especialmente en el medio de la serie de televisión en netflix y todo y bueno incluso pude conocer un artista de música que nunca pensé que iba a estar tanto con tanta gente así pero me conocía una una artista que se llama vi rose que ella hace música cristiana pero no lo normal o sea no música siempre que uno piensa que es como alabanza o algo así sino que como más r&b hip hop otros géneros otro género pero está bien chévere hicimos una película que se llama face the beat que esa no está en streaming todavía bueno si uno va a 24 flicks ahí sí pueden verla pero todavía no no ha pasado a otras plataformas como pure flicks o amazon o algo así tú hablabas ahorita antes de iniciar la grabación que de todos también es película donde la gente pueda encontrar en qué plataforma de esto bueno no está en plataforma ahora pero de thorne lo pueden ver para si van a la página web de ellos www.thethorne.com pueden ver no solamente los días que uno puede ir a comprar boletas para verlo este año pero puede ver el dvd que tienen y no lo puede ordenar así la industria cinematográfica dominicana ha crecido mucho gracias gracias a dios hay muchas producciones bueno algunas que se han exhibido pues en amazon otras que están entrando ahora a disney y también películas que se están exhibiendo aquí te gustaría participar en alguna película dominicana 100% 100% eso eso es algo que bueno desde que nos conocimos tú y yo hace hace muchos años muchos años 6 o 7 desde ese entonces yo he querido tratar de involucrarme más aquí en el cine dominicano en el cine comercial más dominicano pero me tuve que desenvolver mucho allá y aprender bien cómo hacer todo y yo puedo decir ahora bien que yo entiendo muy bien cómo poder hacer una película como o sea cómo desenvolverme en ese medio pero me encantaría estar aquí trabajando con bueno con la gente con mi gente como lo dice muchísimas gracias por este tiempo por hablarme de tus producciones no gracias internacionales es un orgullo que tú seas de ascendencia dominicana y que estás allá pues dando a notar tu talento y tu crecimiento como profesional espero que te vaya súper bien con las producciones que vienen por ahí a bueno dios el que sabe vamos a decirle gracias a dios pero y gracias mucho a ti también y al equipo que tienen aquí me encantaría volver otra vez con ustedes espero verte también una producción dominicana pronto y sobre todo en una de acción con artes marciales eso viene ya gracias por venir gracias gracias